La Vuelta a Colombia Logra con uno de sus ciclistas el título Gracias a Dios se nos dio este año un año difícil Donde pensé que no iba a poder correr Pero bueno, al final se me dieron las cosas con el equipo Super Hero Ray Trans Y bueno, confiaron en mí, pusieron toda mi posición Y bueno, aquí les entrego este título a ellos Mauricio Ortega alcanzó esa distinción con un tiempo de 41 horas y 44 minutos Superando a Oscar Sevilla La verdad no pensé en nada porque pensé que de pronto había perdido ahí en el remate Pero bueno, al final en el computador muestra que solo me saca dos segundos Y puedo ganar la Vuelta por dos segundos La próxima cita del Calendario Nacional de Ciclismo será el Clásico RCN